donde se va para registrarse es www.richmondlp.com. Cuando ustedes ingresan a esa página, pues van a llegar a esta presentación donde tienen que presionar en Login and Register. Cuando ya llegan a eso, les envía a la página de registro y de ingreso. Aquí tenemos un Help Button, el cual, si es que ustedes le dan click al Help Button, les va a enviar a un menú de diferentes opciones de videos o tutoriales sobre cómo usar la plataforma o diferentes partes de la plataforma. Le doy regreso para podernos registrar en la plataforma para ver el uso y manejo de la misma. Y vamos a trabajar con una cuenta demo. De docente para que ustedes puedan ver todas las bondades que tiene la plataforma. En este paso, ustedes pondrían su cuenta personal con su usuario y pues ingresan a la plataforma. Los docentes no necesitan ir por el paso de creación o registro de cuentas nuevas. Simplemente hacen el ingreso a través de Login. Esta es la pantalla principal cuando han ingresado a la cuenta. Aquí van a tener los docentes sus clases creadas. Ese es un paso que también se lo hace desde Santillana, desde Richmond, el departamento digital. Ustedes tendrán sus clases con los nombres que nos hayan indicado los directivos. Por ejemplo, Intermedio 1, Intermedio 2, el tema que ustedes desean. Para mí, como esta es una plataforma demo, yo tengo mis clases creadas basado en los productos que manejamos en Richmond. Voy a encontrar en mi clase la de The Big Picture para poder trabajar con ustedes específicamente el material de The Big Picture. Aquí estamos, la clase de The Big Picture es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, docentes, no se olviden que siempre hay este Class Code. Como sus clases van a estar ya creadas para ustedes, el momento que ustedes ya ingresen a su plataforma, pues van a tener en cada una de sus clases el Class Code que les tienen que entregar a los estudiantes para que ellos se unan a esa clase específica y no estén en el espacio cibernético. Entro a mi clase. En la clase, cada docente va a tener acceso a los materiales que le corresponden directamente relacionado con los niveles que va a estar enseñando. Esta es la primera visualización dentro de la plataforma. Tenemos Class Materials, tenemos Assignments, tenemos The Test Manager, The Mark Book y The Forum. En la capacitación que tuvimos el 9 de abril hablamos sobre todo esto. Hoy día vamos a ir un poquito más rápido para que no se aburra mendo el video. Así que, pues vamos a cubrir ciertos pasos. Ah, se me estaba olvidando. Dentro de Class Materials tenemos también el Skills Boost, que es un libro, es un bonus material que tienen tanto los docentes como los estudiantes para practicar actividades adicionales de listening y de reading. Estas actividades, aunque no están directamente relacionadas con el contenido de cada uno de los textos de The Big Picture, están directamente relacionadas con el nivel del material que van a trabajar. En Class Materials encontramos Skills Boost, el texto del estudiante con las actividades interactivas por cada una de las unidades. Vamos a tener también un libro con Additional Resources, donde van a encontrar, pues, los Student Book Class Audio Tracks, los Scripts, the Workbook Audio Tracks. Van a tener la serie de los Richmond Podcasts, que va directamente relacionada con The Big Picture. Additional Teaching Resources, estos son Additional Speaking Tests. Aquí los tienen también divididos por cada una de las unidades. Y aunque el Speaking no se recomienda que se trabaje directamente en esta plataforma, porque necesitan, de alguna manera, estar viendo a los estudiantes mientras hacen sus prácticas de Speaking, pero aquí tienen un material pre-creado, donde pueden, pues, trabajar con las actividades de Speaking. Y viene una por cada una de las unidades con las instrucciones de cómo trabajarlo. Ok. Eso serían los Speaking Tests. Tienen el Richmond Placement Test, si es que fuese el caso y quieren utilizarlo. Es un test genérico de Richmond. Los voy a abrir para que ustedes lo puedan ver. En algún momento me parece que lo trabajaron. Es un Multiple Choice Test. Y viene, pues, también con las instrucciones de cómo utilizarlo y con las respuestas. Los links tienen additional listening, perdón, learning links and teaching links, que siempre los estamos actualizando. Son tips genéricos. Así que eso es lo que van a encontrar en la carpetita de Additional Resources. Ok. Como ustedes pueden ver, para mí es una cuenta demo y tengo todos los materiales ahí. En el libro que se escoja, pues, ahí están las... Cada una de las unidades tiene las actividades interactivas. Estas actividades interactivas vienen dividido, de igual manera que el libro, en Vocabulary, Grammar, Pronunciation and Functional Language. Y es desde esta parte, desde Class Materials, cuando ustedes escogen el libro del estudiante, donde ustedes pueden asignar las tareas. Voy a rápidamente abrir una actividad para que recuerden de qué se tratan estas zonas interactivas. Aquí, en este caso, el estudiante tuviera que seleccionar, poner de qué se trata cada... Completar la oración, diríamos, ¿no? Después de esto, pues, el estudiante ya hace el envío. Submit. Submit. Ojalá le hemos dado una. Bueno, pegamos una. Y eso, pues, esto es solamente para darles una idea de las actividades, a pesar de que sé que ya están bastante familiarizados con el tema. Pero, ¿cómo se asignan las tareas? Cuando ustedes escogen en la unidad, ustedes pueden escoger cualquier unidad, la abren, y en la versión del docente va a tener estos cuadraditos de acá, ustedes necesitan darles clic e ir a Assign Selected Content. Cuando van a Assign Selected Content, pues, ponen Homework, o lo que ustedes decidan poner, Homework Unit 1, las instrucciones, Complete the Activity. Aquí lo más importante es siempre poner la fecha. La fecha en la que están enviando la tarea, por ejemplo, el día de hoy, primero de mayo, y la tarea vence el día lunes. Entonces, siempre es requerida la fecha. Pueden volver a revisar qué se está enviando para los estudiantes. Y en esta parte derecha de la pantalla, pues, ustedes deberían tener el listado completo de sus estudiantes que están registrados en este curso. Ustedes pudieran escoger un estudiante o pudieran escoger todo el listado de estudiantes que se debería encontrar aquí. En este caso, como es una cuenta demo, pues, yo solo tengo un estudiante y me da igual. Voy a escoger a todos y envío la tarea. Voy a poner, aquí puedo o simplemente cerrar o puedo irme a Go to Assignments que me indica que la tarea ha sido creada. Yo en este momento no me voy a ir a Go to Assignments porque no me quiero salir de Class Materials. Con Skills Boost, recuerden, aquí también tenemos la opción de hacer el envío de tarea de exactamente la misma manera como les enseñé antes. Seleccionan la actividad, van a Assign Selected Content y, pues, ponen los datos de la tarea y, como siempre, la fecha en la que están enviando. En este momento no voy a crear esa tarea porque quiero ingresar a lo que es Class Library. Class Library es donde tanto docentes como estudiantes tienen un espacio de 100 megabytes para guardar información. El Class Library es específicamente de la clase. Es decir, todo lo que un estudiante o un docente de esa clase suba y tenga compartido con la clase, pues, va a ser visualizado, tiene la opción de ser visualizado para los estudiantes de la misma clase. Entonces, aquí pueden ir simplemente a hacer un upload. Es muy similar al tema del correo electrónico. Si es que tuvieran abierto alguna carpeta, pues, simplemente la arrastran. En este momento vamos a poner Choose a File. Y voy a escoger... Veamos qué tengo por aquí. Ok, un cover. Y voy a abrir. Se me carga este documento cover. Y lo pongo upload. Go to my uploads. Y aquí lo puedo ver en Class Library. He subido este documento. Como lo he subido a través de Class Library, está y se queda como compartido con mi clase. Si yo quiero hacer algo más con este documento, porque en este momento este documento simplemente está aquí para visualización de todos los participantes de la clase. Pero si, por ejemplo, es un documento, un video, un link, que yo quisiera que mis estudiantes hagan algo, necesito seleccionarlo y crear el Assign Selected Content. De esta manera, creo una tarea. Y voy a poner acá cover para no olvidarme que es esta. Instrucciones. Read the document. And write a 50-word. Word. Sorry. Ok. Entonces, pongo una instrucción. Quiero que lean ese documento. Y la tarea es que me escriban un resumen. Igual, voy a poner que la tarea es para el día de hoy, que me la tienen que entregar hasta el día lunes. Siempre tiene que haber la fecha. Y pues, selecciono a qué estudiantes quiero enviar. Envío la tarea. Y en este momento, voy a cerrar. Y pues, voy a pasar ahora sí a Assignments. Solamente para que ustedes vean que en esta carpetita de Assignments, lo que nos da es una visualización de una especie de agenda. donde tenemos el homework que se les envió, Complete the Activity, el que está directamente relacionado con la actividad y los materiales del texto que tiene la plataforma. Y el homework cover, que es una actividad extra que yo como docente, he subido a la plataforma y les estoy pidiendo a mis estudiantes que lo resuelvan. Esta actividad cover va a tener que ser, el momento que el estudiante la complete, tiene que reenviárselas a ustedes para que la puedan revisar. Y cada docente tiene que poner la nota que pertenece a esa actividad manualmente. En Assignments, desde esta parte de Assignments no se envían las tareas. En la parte de Assignments es la agenda donde podemos revisar qué Assignments se han enviado e incluso qué tests se han enviado, que ya vamos a enviar y volveremos a esta pestaña. Aquí podemos o borrar por completo la actividad o editar la actividad. Ay, me equivoqué en algo. La fecha no era la correcta. Se los voy a extender. A ver, incluso en este punto de editar, si es que ustedes tienen estudiantes que se han registrado después de que su clase ya ha comenzado, es donde ustedes van a poder regresar a la tarea siempre y cuando no haya caducado. Van a poder regresar a la tarea y editar la fecha y seleccionar simplemente a los estudiantes que quisieran enviar. En mi caso, como solo tengo un estudiante y este estudiante ya recibió su tarea, no lo puedo remover de la página. Sin embargo, cuando ustedes entren y tengan aquí su listado, con los estudiantes nuevos, ellos van a estar con su checkbox en blanco. Entonces, es ahí donde ustedes seleccionan a los nuevos o a los que se registraron tarde y reenvían esta tarea. Pudieran cambiar fechas o cosas así. Si es que extienden fecha, pues a los estudiantes que aún no han completado la tarea, se les extiende la fecha también. Pero por favor recuerden, si es que esta tarea ya caducó, pues no tienen manera de volver a ingresar. Es más, incluso va a desaparecer del tema assignments y ya solamente va a estar disponible en Markbook. Entonces, en ese caso, les tocaría crear nuevamente una tarea y enviársela a los estudiantes que se han registrado tarde o cualquier razón. En Cover, entonces en este caso vamos a dejar las dos tareas. Aún no hemos creado Test Managers. Voy a regresar por un momentito a Class Materials porque quiero enseñarles que para los docentes, pues también hay una segunda manera que no solamente en Class Library, donde comparten directamente el material a la clase, pues también tienen otra manera de subir información. Vamos acá donde está el nombre de cada uno. En mi caso dice Teacher 1 Demo. Y voy a poner My Upload. Esta parte de My Upload quiere decir que este espacio es únicamente para el docente. Solamente el docente tiene visualización de este material. Va a ser una combinación de cosas que subieron a las clases o pueden ser cosas que si es que subieron a través de My Upload, solamente el docente va a tener visualización y puede decidir cuándo compartirlas o no compartirlas con la clase. En este caso, el proceso es el mismo. Upload, escogen el file y están. Como tengo bastantes cosas subidas, ya no lo voy a hacer así. Pero por ejemplo, tengo aquí un link de un Beatle Song o este Cover y quisiera que lo tengo ahorita Share. Entonces voy a poner ¿Con qué clase quiero Share ese material? Entonces en este caso, The Big Picture y voy a poner Share. Este material de The Bittles y Cover, Cover ya estaba antes, pero por ejemplo, si es que yo quisiera borrar algo, selecciono este material y lo borro. Pero en esta parte, el docente tiene acceso, es privado. Es privado a menos de que lo comparta. Si por algo no quisiera compartirlo, pues tuviéramos que remover. Ah, tengo que removerlo del otro lado. Ya voy a esa parte. Entonces estamos aquí compartidos. Si quisieran editar algo, vamos ahora a regresar a nuestro Class Library. y van a ver que ahora tenemos compartido pues también este Beatle Song. ¿Ok? Y vamos a entrar al Beatle Song. En este caso está solamente compartido, no he dado ninguna instrucción de acción. ¿Ok? 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 Bueno, por lo visto han cambiado. De las páginas, pues tienen que estar muy claros de que se mantengan los links, ¿no? En su momento será un Beatle Song, o tal vez solo un ejemplo. En todo caso, esa es la manera de subir material y pues asignar. Ya nos vamos a ir en un ratito a una cuenta de estudiante para que ustedes vean el tema de los estudiantes. Me he pasado de Class Materials, donde hemos cubierto todo, en Assignments, que es simplemente una agenda, al tema de Test Manager. En Test Managers tenemos la parte de contenidos interactivos y los contenidos impresos. Voy primero a abrirles los contenidos impresos, printable tests. Aquí ustedes tienen, tienen ejemplos de diferentes exámenes, de diferentes actividades para imprimir de cada una de las unidades o por bloques. Lo trabajamos también el día de la capacitación. los tienen en PDF o en versión Word. Estos exámenes, pues ustedes los pueden editar y crear una nueva versión de los exámenes, si es que fuese el caso. E incluso, pues, enviando contenidos o creando, pues, nuevos exámenes y trabajando desde, por ejemplo, un Google Forms, pero ya tienen ustedes el contenido, entonces pudieran armar un Google Forms o algo así para hacerles llegar a sus estudiantes algún tipo de examen diferente, si es que por algo no quisieran los interactivos. En los interactivos, pues, se maneja muy similar al tema de las tareas. Aquí está el tema de los interactivos. De igual manera, aquí se abre por las diferentes habilidades que se trabajan también durante el texto. Entonces, tienen grammar, tienen listening, tienen reading, tienen vocabulary. Esas son las diferentes actividades que van a trabajar y al lado tienen una pequeña descripción sobre el tema. Ustedes pueden escoger absolutamente todo o pudieran escoger solamente una de las actividades para ser enviadas o asignadas como examen. En este momento vamos a abrir una para que vean, porque aquí hay una diferencia con lo que son tareas y ya que hay tiempo, hay un tiempo máximo que el estudiante puede utilizar para trabajar en el examen mismo. Entonces, Unit Grammar 1, como ustedes ven, en la parte de aquí arriba tiene minutos, un tiempo máximo en el cual debe estar trabajando en esta actividad y aquí están pues las respuestas, o sea, las opciones de respuesta. Entonces, vamos simplemente a escoger todas las de la mitad. A ver cómo nos va en este pequeño examen. y puede ser el estudiante debe enviar su examen. Ok, entonces, bueno, ahorita estamos en una visualización de docente, pero ahí ustedes pueden ver que se envió y no se olviden de los tiempos. Esta es la parte más importante en esto de los test managers. es importante que ustedes tengan en cuenta cuánto tiempo van a tener para realizar cada actividad, sobre todo si es que lo van a mandar como un bloque de exámenes, porque el estudiante va a tener cinco minutos para cada una de las actividades, pero sí varían las actividades entre cinco y quince minutos y en los niveles más altos puede haber alguna actividad que sea un poco más completa y pues que tenga un poquito más de tiempo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, mandan todo el examen y les dicen una hora, pero la suma de todos los tiempos les daba más, pues es como que tal vez el estudiante no va a alcanzar a terminar en el tiempo que ustedes han designado. Es importante que ustedes entren y revisen y hagan un cálculo pues adecuado de cuánto tiempo les van a dar, sobre todo si es que les van a enviar en bloque. Si es que es una por una, pues generalmente las actividades duran entre cinco y quince minutos. La manera de asignarla, como se les había dicho antes, el docente tiene la opción de seleccionar en estas cajitas. Va a Assign Selector Content y se le va a abrir el cuadrito. Déjame un segundito. El cuadrito de enviar la tarea. Entonces, aquí vamos a poner Quiz Unit 1 Unit 1 Complete and Send Ok. No me gusta hacer Complete and Submit Ok. Aquí, esta es la parte más importante. Para los exámenes, a diferencia de las tareas, no solamente hay el día, hay también la hora. Necesitamos poner exactamente a qué hora queremos que comience el examen. Ustedes pueden preprogramar las actividades. Tanto las tareas como los exámenes pueden ser preprogramados en bloques. Es decir, si quieren poner las tareas por las dos semanas, por un mes, ustedes pueden tenerlas creadas utilizando fechas futuras, pero siempre en los exámenes es extremadamente importante que ustedes pongan la hora, si no, pues les va a dar un mensaje de error. En este caso, voy a utilizar el mismo día para entrega y lo que voy a poner es que tengo una hora para entregar el examen. Vuelvo a subir un poquito, selecciono mis estudiantes. Otra vez, ustedes pudieran seleccionar uno o varios, ahí va un poco el tema de quienes necesitan los refuerzos o el tema de evaluación misma, pero recalco día, hora, hora de comienzo del examen, hora en el que se cierra el examen. Y en este caso, sí se puede trabajar, que sea el mismo día. Voy a enviar esta tarea y aquí pudiera simplemente cerrarla, pero me voy a ir a Go to Assignments, que es de regresar a este ícono, donde ustedes van a poder ver que en el tab Test Assignments está aquí mi quiz. Quiz Unit 1, Complete and Submit. Todavía ningún estudiante de uno que fue enviado este examen, pues, ha contestado, pudiera editarlo o borrarlo siempre y cuando nadie haya comenzado esta actividad. Editar, sí puedo editar si es que estudiantes han comenzado o no esta actividad. Me voy a, el MarkBook, ustedes van a poder encontrar, pues, diferentes tabs para reportes. Reportes generales, donde tienen una tablita, voy a bajar un poquito más a que lo puedan visualizar bien. En este caso, pues, estoy con un Demo Student que no ha tenido actividades aún, porque era para propósitos de esta capacitación, pero van a poder ver los Average Scores, Language Area Reports, si es que quieren enfocarse solamente en los Language Areas, cómo les está yendo con Grammar, Listening, Reading, Speaking, Vocabulary, Writing, pues, aquí se voy, en lo que sea Speaking, pues, ustedes seguramente tendrán que incluir sus notas manualmente y asignarlo como Speaking. Se pone las fechas de cuándo a cuándo quieren correr los reportes y, pues, you run the report. En este momento, como es un Demo, no tengo la información para hacerlos correr, pero es bastante amigable y, y, pues, y si tienen cualquier pregunta adicional, pues, saben que nos pueden contactar. Me estoy pasando de lo que es creación de reportes, vamos a ir a Self-Study. Self-Study, y eso es donde se reportan todas las actividades que los estudiantes han trabajado independientemente. Las actividades que se encuentran bajo Class Materials y el libro del estudiante mismo, todas esas actividades interactivas, el estudiante tiene la opción de trabajar en ellas sin que necesariamente ustedes hayan asignado una tarea. Cuando los estudiantes van trabajando en esas actividades, esas actividades interactivas adicionales, todo se va a ir registrando aquí. En este caso, para mí, al ser una cuenta demo, pues yo tengo todos los materiales, pero mi estudiante demo, por ejemplo, con The Big Picture Elementary A2, ha trabajado un 17% en sus actividades de Self-Study. ¿Ok? Assignment Scores va a ser específicamente las notas que han obtenido los estudiantes. Aquí puedo ver una nota por grupo en este deber que nota han obtenido. entonces, nos sale listado el nombre de la tarea que nosotros pusimos. Cuando hacemos un clic en la tarea, pues ahí podemos ver todo el listado de estudiantes que tenemos. En mi caso, solamente tengo uno por ser una cuenta demo, pero ustedes, bajo el nombre de cada una de las asignaturas que han enviado, pues debe estar el listado completo de los estudiantes que han realizado o no han realizado esa tarea. E incluso pueden irse a cada uno de los estudiantes y revisar su tarea después de que ha sido completada para que puedan ver dónde ha cometido los errores y pues que de alguna manera se pueda dar un refuerzo en las actividades necesarias. Esto sería en Assignment Scores y en Test Scores, pues funciona más o menos de la misma manera. Tienen el nombre de los quizzes que se han enviado. Ustedes hacen un clic en el quiz que desean revisar, se les despliega el listado de los estudiantes. Cuando abren el listado de estudiantes, pues dan clic a uno y pueden ver cómo le ha ido, cuáles han sido los resultados, cómo trabajó en esa tarea, dónde se equivocó, dónde le fue bien para poder hacer algún refuerzo después de la tarea. Entonces, eso es lo que pueden ver en el Markbook, los reportes generales de clase, donde los pueden bajar, pueden trabajar en un PDF o en un Excel. Recuerden, ustedes pueden poner las fechas que quieren correr de los reportes y el tipo de reporte que desean. Self-study, lo que ha hecho el estudiante, assignment scores, todas las tareas que ustedes han enviado. Aquí están incluidas las tareas que ustedes han calificado también cuando han mandado algo a través de Class Library. Pues ustedes, ahí es ahí donde crean una, se hace un espacio adicional para que pongan una nota y esa nota se va a incluir en Assignments y los test, pues ya lo hemos hablado. Tenemos también el foro, que sería la última parte de esta plataforma. El foro es, el foro es una manera de mantenernos comunicados con nuestros estudiantes. La idea del foro es crear comunicación o un área de expresión y hay muchas cosas que hacer con el foro. El docente puede ser la cabeza como quien dice, estar liderando el tema del foro y poner temas específicos de que quiere trabajar en el foro, qué sé yo, la primera clase, presentarse, subir fotos de cada uno, somos, no sé, soy fulano de tal y estas son mis hobbies y estoy estudiando inglés porque esto. Entonces puede ser el profesor un poco guía y los temas son variados en los niveles más avanzados, generalmente en los niveles más bajos o más básicos pues se va trabajando, el docente está muy a cargo del foro y en los niveles más avanzados pues ya entra un tema de opinión, de free writing, es un poco ya como deseen manejarlo. Voy a incluir una presentación sobre ideas de cómo trabajar el foro en el correo que voy a enviar a este para que lo tengan también. Sin embargo es esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja aquí? Se pone create a new topic y vamos a poner welcome y aquí ponemos please please tell us about yourself and attach a picture of yourself no se me ocurre nada más bueno y aquí le pueden poner cualquier cosa adicional y pues hacemos create un nuevo tópico aquí está entonces welcome van a poner el foro y si es que los estudiantes es tan sencillo como simplemente hacer clic en el foro y responder ¿ok? para los docentes eso es en una píldora lo que se trabaja en la plataforma cuando ustedes quieren regresar a ver sus clases pues le dan un clic en home y ahí van a tener todas sus clases creadas el tema de la campanita de este chat quiere decir que son notificaciones van a tener como docentes todos sus mensajes si es que crearon un reporte si es que el estudiante ya les envió alguna de las tareas ustedes van a tener aquí desde aquí pueden hacer un link para ir a calificar las tareas aquí están pues todos los mensajes que ustedes han enviado a sus estudiantes relacionado con tareas con Markbooks con lo que hayan enviado y en el último tab están o la última pestañita están los sistemas mensajes de sistemas aquí es cuando el departamento digital del RLP mismo se comunica con ustedes y por ejemplo si es que va a haber la próxima semana va a haber un upgrade a la plataforma por favor tomar en cuenta que va a estar sin funcionar desde las 12 de la noche de tal día hasta las 6 de la mañana de tal día todo lo que son trabajos del sistema se trata de hacer en horas de la noche hasta horas tempranitas de la mañana y aquí es donde se reporta cuando va a haber alguna plan de upgrade o cualquier cosa relacionada con el sistema pero eso sería y acá en este botoncito del question mark es una segunda manera de ir a los videos tutoriales y hay videos y también hay tutoriales en papel por ejemplo me voy a ir primero a los de papel activities ok entonces me fui hasta el final aquí dice cómo hacer las actividades o sea cómo launch las actividades entonces te da toda la información de cómo trabajar con ciertas actividades me voy a regresar tengo otros artículos como registrarse teníamos aquí algunos para profesores que me parecieron interesantes entonces how do I assign homework with Richmond content ok si es que alguien no se acuerda aquí está y viene un videíto entonces tienen bastantes opciones de cómo ir cubriendo o autoeducándose con ciertas tareas de la plataforma solamente quería enseñarles así en rápido que desde acá pues tienen acceso a el tema de la plataforma voy a regresar a home estaríamos aquí en la página principal donde están sus clases con sus códigos de clase creo que esta capacitación pues pudiera dar fin a esta capacitación como siempre desde el área de Richmond quedamos a las órdenes espero que les haya servido y pues que tengan un excelente día